Hola a todos y hola a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Amigos y amigas, he notado últimamente que le falta un poco de color a este canal. Así que amigos y amigas, he decidido crear una nueva sección en la que semanalmente os publicaré un vídeo o varios vídeos en donde os comentaré el funcionamiento de ciertas aplicaciones para que le podáis sacar el máximo partido. Así por lo tanto, pues podréis aprovechar mejor este canal. Para así, por lo tanto, en este caso vamos a hablar de WhatsApp, así le vais a poder sacar el máximo partido a esta aplicación porque hoy hablaremos, reitero, de WhatsApp y comentaremos los 5 trucos que estoy casi seguro que no conocéis. Si os gusta esta sección, ya sabéis que la podéis apoyar con un buen like para que yo sepa que os gusta. Así que amigos y amigas, sin más leaciones, intro y os comentamos esos 5 trucos que estoy casi seguro que alguno de ellos no vais a conocer. Comenzamos. Amigos y amigas, como todos sabemos ahora con el tema de las llamadas de WhatsApp, pues en muchas ocasiones gastamos muchos datos. Así que aquí en este primer truco os vamos a comentar cómo podéis gastar menos almacenamiento interno del móvil y también gastar menos datos para que así os duren más los datos mensualmente. Primeramente vamos con el almacenamiento interno. ¿Qué hacer para que os dure más el almacenamiento interno? Pues bien, primeramente tendremos que ir a ajustes, como estamos viendo, a configuración de WhatsApp y después una vez dentro de configuración tendremos que ir a chats y tener siempre esta casilla desactivada. Porque aquí como leís, guardar automáticamente fotos y vídeos recibidos en el carrete de tu iPhone en este caso o de tu otro móvil si tienes Android en ese móvil. Así que por lo tanto, desactivada esta función, todas aquellas imágenes que nos lleguen al WhatsApp pues no serán guardadas en la aplicación galería o la aplicación carrete en el iPhone. Así por lo tanto, pues ahorraréis más espacio, más almacenamiento en vuestro dispositivo móvil. Si queréis guardar alguna foto individualmente, pues siempre la podéis guardar. Así con esta función desactivada, pues nos guardará automáticamente todas esas fotos, imágenes, vídeos que os lleguen a vuestro WhatsApp. La siguiente función, como os acabo de comentar, en este primer truco, pues es cómo ahorrar datos. Pues para gastar menos datos de internet, menos datos móviles, pues tendremos que ir a uso de datos y almacenamiento y tener esta función, como estamos viendo en pantalla, activada. Bajar el uso de datos. Activando esta opción, baja aún más la cantidad de datos usados durante una llamada en WhatsApp. Así que siempre tenedla activada. Para que así, cuando os llegue una llamada, perdón, pues siempre gastéis los menos datos posibles. Aunque la calidad decrece un poquito de nada, siempre se gasta menos datos. Así que esta función siempre activada para gastar menos datos móviles. Bien, amigos y amigas, el siguiente truco también se puede hacer desde la parte de configuración, desde la parte de ajustes de WhatsApp. Y es sin duda, pues cómo desactivar el doble check. Ese doble check tan famoso que mucha gente lo ha criticado, que mucha gente dice que afecta a nuestra privacidad, pues que sepáis que se puede desactivar. Así nadie sabrá que hemos o no hemos leído el mensaje que le hemos enviado a esa persona. Así que, por lo tanto, ¿cómo podemos desactivar el doble check? Pues es muy fácil. Venimos a, primeramente, a ajustes, como estamos viendo, y después nos dirigimos a cuenta y una vez dentro nos vamos a privacidad. Y como estamos viendo aquí, yo en este caso la tengo activada, y si estamos leyendo, si desactivas las confirmaciones de lectura, no podrás ver las confirmaciones de lectura de otras personas tampoco. Es decir, si desactivamos esto, ni otras personas van a poder saber que hemos leído el mensaje, ni nosotros vamos a poder saber que otras personas han leído ese mensaje. Yo, por lo menos, lo tengo activado porque realmente no me afecta mucho el doble check, y así también puedo saber si otras personas han o no leído el mensaje. Entonces, si queréis que nadie se entere, pues la podéis desactivar, y si queréis que la gente se entere que lo habéis leído, la podéis activar. Eso a vuestro gusto, pero que sepáis que está esta función disponible para mantener, por así decirlo, nuestra privacidad a salvo. Y, amigos, amigas, el siguiente truco, la siguiente función que yo destacaría de WhatsApp, pues es la posibilidad de guardar mensajes importantes. Por ejemplo, imaginaros que le enviamos un mensaje muy importante, bueno, importante, le voy a poner, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le enviamos así, imaginaros que este mensaje, pues para nosotros, que le acabamos de enviar, o imaginaros que es un mensaje que él nos envía a nosotros, imaginaros que lo veis importante. Pues lo podemos marcar, destacar como importante, simplemente mantiendo pulsado un poquito encima de la pantalla sobre ese mensaje, y una vez que se nos despliegue esto, esto pasa igual en WhatsApp, tanto para Android como para iOS. Así que, por lo tanto, le podemos dar a esa estrellita. Y esto lo que hemos hecho, como veis, se nos ha puesto aquí la estrellita, esto lo que indica es que para nosotros este mensaje es importante. Y reitero, tanto puede ser que le enviemos uno a él, o que nos envíe él a nosotros. Lo podemos hacer de igual forma. Y una vez que tengamos destacado con esta estrellita el mensaje, si pinchamos en el perfil y vamos a, como estamos viendo aquí, mensajes destacados y pinchamos sobre esto, podremos llegar a ver todos aquellos mensajes de cada persona que hemos destacado. Así, por lo tanto, pues podremos acceder a esos mensajes importantes, a esos mensajes que consideramos destacados de una forma mucho más fácil y no tener que andar buscando por todo el chat a ver dónde está ese mensaje maldito. Y amigos, amigas, el cuarto truco, que ya me estaba confundiendo, el cuarto truco también lo debemos de hacer desde un chat, ¿no? Tenemos que abrir primero un chat y después ya podremos realizar este truco. Y consiste en cambiar el tipo de letra, es decir, ponerla cursiva, ponerla negrita, subrayar el texto que queremos enviar y muchas cosas. Por ejemplo, para que sepáis, para ponerlo cursiva, simplemente tendremos que poner un asterisco, lo que queremos enviar, por ejemplo, Hugo, mi nombre, y cerrarlo con otro asterisco. Y una vez que lo enviemos, como veis, se nos ha resaltado en color negrita. No sé si lo estáis apreciando, sí que lo estáis apreciando. Bien, si lo queremos poner en cursiva, pues el procedimiento es básicamente el mismo, pero salvo que tenemos que poner este guión bajo. Lo que queremos, enviar y otro guión bajo. Y una vez que lo enviemos, ya veis que nos ha salido en cursiva. Y ahora, ¿cómo hacemos para subrayado? Pues bien, tendremos que poner esta especie de sombrerito de la ñ, por ejemplo, para que me entendáis, la palabra, Hugo, en este caso, podéis poner lo que queráis. Y cerramos de nuevo con este sombrerito raro. Y una vez que lo enviemos, pues veis que se nos ha enviado con subrayado. Como veis, es un truco muy importante si queremos destacar algo en una conversación, por ejemplo, para temas de trabajo, es muy útil, ¿no? Y bueno, que sepáis que se puede llegar a enviar diferentes tipos de letras, con diferentes tipos de características, ¿no? Y amigos, amigas, pasamos al quinto truco. Para hacer el quinto truco tendremos que ir al perfil y consiste en poner un tono de llamada o un tono de chat para cada persona. Así podemos distinguir entre si nos escribe o si nos llama desde WhatsApp un pesado o si nos llama nuestro amigo. Por ejemplo, si le queremos poner a este pesado, que soy yo, pero con otro teléfono, si le queremos poner a este pesado, pues un... Voy a subir el volumen para que lo escuchéis. Le podemos poner, pues un... Le podemos llegar a poner un tono determinado. Por ejemplo, yo qué sé, no los conozco. Este, imaginaos. A ver, este. Pues imaginaos que le queremos poner este tipo de sonido, ¿no? Pues le damos a guardar. Y ahora cada vez que se nos envíe un mensaje o que nos llame por WhatsApp esta persona, pues sonará este tono personalizado. Así podemos saber si nos llama nuestro jefe o si nos llama un pesado. Amigos y amigas, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar un buen like. Y si por favor os gusta el contenido de este canal, porque aquí encontraréis de todo. Noticias, eventos en directo, reviews, trucos, de todo. Lo podéis encontrar aquí en Habitantes TV. Ya sabéis que os podéis suscribir. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina